Activistas, siguen el rol de activistas con coche oficial, escoltas, gastos de representación, buenos sueldos y carteras doradas con letra de oro. Pero vuelvo a insistir, es que usted cree, ustedes creen, señor Dulanto y señor Algarra, que hay algún pastor en las urdes. Si existieran o existiesen pastores en las urdes, que no saben que el gobierno lo sabía. Definitivamente no.